En Teruel, Pedro Martín, menos 17 grados. Efectivamente, temperaturas gélidas para empezar el año. Aquí concretamente en Cedrillas, donde nos encontramos esta noche, se han registrado hasta menos 11 grados. Y eso que están a 1.364 metros de altura, la misma mínima que ha registrado también Valdelinares, solo que allí están a 1.690 metros de altura. Y lo estáis viendo allí al fondo, a 8 kilómetros. En la localidad de Montagudo del Castillo, atentos porque allí sí que récord, menos 17 grados. En tres días ha hecho más frío que en todo el pasado 2020, donde la mínima, el récord estaba en menos 15 grados. Y para mañana, la previsión, menos 20 grados en algunos puntos de la provincia de Teruel. Y ojo a las carreteras que estamos viendo ahora mismo en algunas, como la 15.09, entre Visiedo y Perales de la Alfambra. Esta mañana estaba cortada. Y hay otras en las que también es obligatorio el uso de cadenas. Entre ellos, la 15.11, entre Santa Eulalia y Orihuela del Tremedal y la 27.05 de Alcalá de la Selva. Gracias. 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 Gracias.